¿Qué tal chicos, chicas? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo, después, madre mía, de casi dos semanas desde que terminó el último Gran Premio, el de Australia, por fin, de una vez por todas, la Fórmula 1, bueno, mejor dicho, la FIA, se ha manifestado, se ha pronunciado al respecto, ¿no? Sobre esa sanción que le impusieron, evidentemente, a Carlos Sainz y a Ferrari, sí, me estoy refiriendo a este tema y es con el cual vamos a empezar en el vídeo de hoy. Y es que, como te digo, la FIA ha revelado, bueno, pues que va a tener una, no una rueda de prensa, pero, bueno, una reunión el próximo martes 18 a las 8 de la mañana, horario Z, en el cual, pues eso, van a estar, como te digo, presentes, virtualmente presentes, tanto la escudería como el propio Carlos Sainz. Ojo a esto, eh, porque esto no quiere decir que la sanción se la vayan a quitar a Carlos Sainz, o sea, sé, porque la FIA haya admitido ese derecho a revisión que ya, bueno, hace bastantes días Ferrari presentó y que, además, lo comunicó públicamente a Frederic Basseur, esto no significa, como te digo, que aunque hayan hecho el tic en verde, ¿no?, a ese derecho a revisión, no significa que se lo vayan a conceder, o sea, sé, no significa que, a lo mejor, la sanción se la vayan a quitar a Carlos Sainz, para ponerte un ejemplo, por ejemplo, muy práctico, ¿no?, temporada 2019, Gran Primo de Canadá, típico meme, ¿no?, típico momento de Sebastián Vettel cogiendo el número uno y colocándoselo en su monoplaza, ¿no?, bueno, pues Ferrari, evidentemente, se quejó, se rayó, la FIA le dijo, venga, vale, vamos a volver a verlo, y aún así se lo tiraron, ¿no?, aún así le denegaron ese derecho, ese derecho, perdón, a revisión, bueno, no es que se lo denegasen, se lo admitieron, y después, cuando lo volvieron a revisar, dijeron, mira, que no, que no, que no te líes, que se queda así Sebastián Vettel con esa posición, ¿no?, ojo, esto no quiere decir tampoco que a Carlos se la vayan a tirar, pero por lo menos, simplemente os quiero comunicar que no siempre, aunque la FIA admita este tipo de derechos a revisión, no siempre tienen por qué acabar del todo bien, como te digo, ese ejemplo de Sebastián Vettel, por ejemplo, oye, no llegó a buen puerto. Vamos a ir, chicos y chicas, con Sergio Pérez, una declaración de nuestro piloto mexicano, para que sepamos un poquito en qué andan metidos, ahora mismo, sinceramente, Sergio Pérez, que es lo que está haciendo durante todo este mes, bueno, durante todo este parón primaveral, que sinceramente es una mierda, yo estoy regadísimo, estoy ya deseando, niño, que llegue ese 28 viernes, tío, para por fin ver ya monoplazas, ¿no?, en pista. Bueno, pues a Sergio le pasa un poquito, además también dice que esto incluso puede ser perjudicial para ellos, o beneficioso para sus equipos rivales, porque van a tener más tiempo para evolucionar y desarrollar, desarrollarse, vaya, quiero decir, y además también Sergio nos comunica que, bueno, que sí, que obviamente va a pasar un tiempecito en México, si es que ya no lo ha pasado o no. Dice lo siguiente, Sergio Pérez dice, ayudará a otros equipos a ponerse al día, así que probablemente no sea tan bueno. Creo que es importante que manejemos nuestros niveles de energía lo mejor que podamos, cada uno hace sus cosas, ya sabes, no sé lo que hacen los otros pilotos y realmente no me importa, sé lo que es bueno para mí, tengo mis planes que quiero hacer y sí, creo que es bueno, en cierto modo. Sí, viajaré a México, me tomaré unos días de descanso con mi familia, ha sido un comienzo de temporada bastante intenso y luego de vuelta con el equipo, el simulador, algunos compromisos con los patrocinadores, etc. En la Fórmula 1 nunca hay descanso. Bueno, eso es cierto, pero también te digo, ¿no?, que lo único positivo, yo creo que de todo esto, desde el punto de vista personal, es que evidentemente, claro, los pilotos tienen tiempo para volver a sus, bueno, pues países natales, países de origen o donde esté su puta familia, ¿vale? En este caso, bueno, pues si la familia de Sergio está en México, pues hasta México se tiene que desplazar, ¿no? Pero, ¿qué me habéis entendido? Pero es que realmente eso es lo único. Bueno, bueno, y también para aquellas escuderías que a lo mejor puedan sacarle muchísimo jugo a este parón primaveral. Ojo, porque el papel de víctima tampoco me gusta, ¿eh, Sergio? Tampoco te calientes y tampoco te columpies, ¿eh? Que el puto Red Bull es un misil que flipas. Y bueno, no creo que además tampoco estemos en la temporada, perdona, en el momento de la temporada, quiero decir, en el cual Red Bull se vea realmente mermada, ¿no?, o realmente perjudicada. Yo creo que una vez ya pasemos el verano, el parón veraniego, esos últimos meses de temporada creo que ahí es donde realmente se va a ver quizás la reducción, las horas del túnel del viento y todas estas movidas, ¿no?, que aparentemente ahora mismo no se están viendo. Creo que cuando pase este parón, sí, vamos a ver mejoras, pero el equipo Red Bull también se va a calentar y realmente creo que cuando este equipo esté mermado, mermado, quizás, si es que ese momento llega, sea, insisto, como mínimo yo creo que para el parón de verano en adelante, ¿no? Ojo, que a lo mejor vemos a una Mercedes en vacua dos décimas de Red Bull y nos quedamos todos con la mandíbula descolocada, ¿eh? Pero bueno, si ahora mismo tuviese que apostar, pues te digo eso, yo que sé tú. Además, ya que estamos hablando del equipo Red Bull, vamos a hablar sobre Max Verstappen y, bueno, una declaración de Christian Horner, ¿no? Porque básicamente Horner va a comparar a su máximo exponente, ¿sí?, a Max Verstappen, con Fernando Alonso, ¿no? Ojo, a lo mejor no es su máximo exponente, pero lo que se ve en pista algunas veces es rarito, ¿no? Le va a comparar con Fernando Alonso, nada, simplemente desde el punto de vista, oye, ¿Verstappen creéis vosotros, antes de nada, que va a estar tanto tiempo como Fernando Alonso no compitiendo, eh?, sino en la Fórmula 1. Bueno, yo sinceramente esto no me lo tomo como un palo hacia Fernando, ni mucho menos. La verdad es que con lo que me lo tomo, o con como me lo tomo, es hasta, bueno, no un palo a Verstappen, ni mucho menos, pero quiero decir, no me hubiese imaginado una declaración de este calibre, la verdad, hacia Max Verstappen, ni mucho menos. Y es que aquí lo estáis viendo, chicos, chicas, vamos allá. Dice Christian Max Verstappen, es un hombre muy independiente, y es muy fuerte en sus opiniones y en su perspectiva de lo que quiere hacer en su vida. Y no lo veo siendo un Fernando Alonso, y todavía compitiendo a los 41 o 42 años de edad, o tal vez no lo haga a esa edad en la Fórmula 1. Pero lo que está claro es su pasión por correr. Si no está compitiendo en la pista, lo está haciendo en el mundo virtual. Le apasiona conducir y competir, y mientras esa llama arda dentro de él, seguirá adelante. Pero, ¿cuánto le durará eso? No se puede saber. Eso lo debe descubrir él mismo. Evidentemente lo debe descubrir él mismo, y al final esto no deja de ser un punto de vista de alguien que no es Verstappen. O sea, tampoco le hemos preguntado a Max sobre si se va a marcar, como dice Horner, un Fernando o no, si se va a marcar un Alonso o no. Realmente habría que preguntarle a Max. Aunque bueno, Verstappen muchas veces ha dicho, oye, que a lo mejor después de 2-28, hasta luego, Lucas, cierro aquí el garaje, la chapa del garaje, la puerta del garaje, y aquí no ha pasado nada. Lo que pasa es que me sorprendería bastante, porque como siempre estamos, ¿no? Con que Verstappen es un animal, es un devora hombres, es un devora títulos, es un competidor nato. No sé, es cierto que a Max Verstappen, sí, lo que ha dicho, ¿no? Le gusta otro tipo de competiciones, probablemente, pero si de verdad Verstappen es ese animal asesino que muchas veces decimos, realmente yo creo que igual, sí, también le puede ocurrir como a un Fernando Alonso, y es que cuando se da cuenta que no está en los coches más rápidos del mundo, se puede advertir que flipas y se va a partir la polla probablemente, pero si de verdad le pica y si de verdad quiere ser el mejor, lo tiene que demostrar con los coches más rápidos del mundo, ¿eh? No sé, o por lo menos ese es un poquito mi punto de vista. Yo, por ejemplo, sí me creo, ¿eh? La verdad, ver a Verstappen con 40 palos, a lo mejor, en el mundo de la Fórmula 1. Lo que pasa es que, claro, también aquí entran muchísimas cosas, bueno, pues que son bastante incontrolables o que ahora mismo no las podemos controlar. No sabemos los planes a futuro que tiene Max Verstappen, ¿no? No sabemos el límite de títulos mundiales que Verstappen, a lo mejor, necesita. Por ejemplo, tenemos diferentes casos, ¿no? Sumaker, Hamilton con 7 y querían más. Tenemos ejemplos también del lado contrario. O Nico Rosberg, con uno ya le bastó, ¿no? Bueno, no sabremos, Verstappen, ¿no? ¿Cuál es su nivel? Verstappen muchas veces ha repetido que con uno no es que sea más que suficiente, pero que, bueno, que uno ya por lo menos lo tiene, ¿no? Que los que vengan, por supuesto, que va a estar súper encantado. O por lo menos, también te digo, esa es la versión que muchas veces nos vende o que muchas veces nos dice, no sé si esto después 100% será lo que él piensa en su coco o no, pero, bueno, simplemente al final yo lo que os quiero transmitir es lo que muchas veces esta gente nos transmite. En definitiva, Verstappen con 40 palos en la Fórmula 1 sí o no, porque compitiendo, como dice Horner, me lo creo, porque de verdad me lo creo, pero en Fórmula 1 son muchos años, ¿eh? Pero, hostia, alguien siempre tiene que empezar esto. Y el primero en empezarlo es Fernando. Ya te digo yo que seguro que a partir de Fer no va a ser el único, ¿eh? En terminar su carrera deportiva en Fórmula 1 con 40 palos o más. Ni de coña, que siempre hay un primero pato. Y además también, chicos, chicas, damas y caballeros, para terminar el vídeo de hoy, os quería traer también de nuevo otra declaración de Christian Horner, pero en este caso hablando de otro personaje muy importante dentro del equipo Red Bull, y no, no es Sergio Pérez, no es Max Verstappen, sino Adrian Newey, ¿no? El coco, ¿no? Al final, oye, que no solamente Adrian Newey, que muchas veces decimos Adrian Newey, bueno, escucha que el equipo Red Bull tiene un equipo de trabajo pila de importante, ¿no? Pero que sí, vaya, para que se entienda perfectamente, ¿no? Hablando un poquito sobre este señor, sobre este hombre, qué es lo que va a hacer con su futuro. Oye, a lo mejor en algún momento sale del equipo Red Bull, porque últimamente, bueno, sí, se ha estado quizás especulando, ¿no? Sobre una posible salida, huida, escapada. Sobre todo estos rumores, ¿no? Se han acumulado debido a, bueno, estos últimos meses, estos últimos meses, más concretamente, ¿no? Sobre todo por esa comparación, ¿no? Entre Aston Martin y Red Bull. Oye, pues han empezado a crear revuelos sobre, oye, Adrian Newey, a lo mejor también se está pensando en tirarse de Red Bull, o que lo que, bueno, pues Horner, como te digo, lo descarta prácticamente al 100%. Aquí le tenemos, dice Christian Horner. Dice, el corazón de Adrian todavía está en la Fórmula 1 y está comprometido con el equipo. No hablamos de la duración de los contratos, pero estará aquí muchos años más. Siempre va a haber rumores en el paddock. Eso es la Fórmula 1. Newey es una parte muy importante de nuestro equipo y es muy popular en él. Es genial tenerlo con nosotros a largo plazo, pero también está implicado en algunas otras cosas en la que no estamos involucrando ahora. En la que nos estamos involucrando ahora, perdón. Bueno, sí que es cierto que Adrian Newey, evidentemente, como cualquier otra persona, también tiene sus diferentes proyectos, quizás fuera o un poquito apartado del mundo de la Fórmula 1. Pero que su pasión y que su mundo es la Fórmula 1 está más claro que el agua, ¿no? Lo lleva demostrando año tras año, temporada tras temporada, quizás no siempre siendo uno de los mejores, pero vaya, prácticamente casi siempre, ¿no? Demostrando que sí, que es que este chaval sabe hacer los coches... Bueno, pues después dirse más madre, hermano.